si eso que son ovnis boludo porque dirigir avionetas no son y los ovnis del pentágono chabón pero era rarísimo lo viste nos invaden chabón nos invaden muy pero muy buena gente de youtube bienvenidos al canal la verdad que hoy estamos demasiado contentos y también nos vestimos de gala juega messi por eso la camiseta juega a la día de la noche esperamos que pueda llegar a campeonar en segunda instancia nada ser renovado mejores cámaras mejor micrófono nuevos periféricos como verán por ahí con las luces creo que ya estaban pero bueno al margen el tercer el tercer motivo para estar contentos en el día de hoy es que hemos llegado a los 100 suscriptores la verdad que estamos muy pero muy contentos realmente realmente no tienen una idea lo motivador que es tener estas estas 100 personas que se han suscrito que le ha gustado la propuesta y vos si no te suscribiste nada hacerlo porque realmente nos ayuda muchísimo también los comentarios los like las views realmente nada comenzó hace un tiempito como una idea media loca y hoy ya tener y por este camino y por ahí lo que hemos logrado aunque sea chiquitito pero para nosotros es un montón nos da ese impulso para seguir creando contenido y llegará hacia todos ustedes con mejores propuestas así que nada bueno comenzamos a jugar que nada hoy estamos pero pero súper de gala muchas gracias por todo bueno ya habíamos elegido misión habíamos decidido ir hasta un ya habíamos decidido misión estamos en inglaterra a ver un viaje cortito que bueno la verdad que es re complicado porque estamos moviéndonos para por el lado de la izquierda o sea rarísimo como la conducción pero bueno en la verdad no tengo ni idea a dónde hay que ir y tengo el semáforo en verde vamos a poner el este el mapita listo y aceleramos sí sí vamos 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 es para allá es mira tengo que para allá escuché esto súper raro manejar con la del lado izquierdo no papá esto es un bardo es permagar me tocó un mercedito es en el marcho escuchando ferchu de una si acá para dónde tengo que ir ahora bueno tengo que decir derecho a que se la ponga alguien un no no vengo a que estoy pero hoy sí soy un peligro eso llegamos era acá nomás a en la misión de tutorial está a mirá vos a cada vez que veo un nuevo país es la misión tutorial que lo diría porque hay cierto la concha de su vieja tener razón tener razón si acaso por acá sigue bueno vamos por acá por acá vamos por acá y esto listo gestión al coso mandamos enter donde te vamos a los seguros y vamos a los seguros estábamos a los seguros confirmamos si está la reposito lo que nos dan uy che pero ah no ya estoy mirá estoy re lejos no esto está re extraño chabón bueno bueno y sería por acá che y sería por acá a ver si me da el verde a ver si me da el verde a ver si me da el verde vamos si 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 gorda lo logramos logramos verde 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 buenísimo bueno ahora apretamos la t la triple t olvídate hola gordita que se cuenta de una si se mira excelente es bueno si no lo estás viendo pero logramos el cometido gordita continuamos continuamos si ya fue tan 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 che me faltó poner música gorda eh bueno que pasó mi oficina central ah en inglaterra oya si continúa 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 buena suerte si ya se mercado de trabajo elegimos un mercado de trabajo gorda si de una donde quieres ir no vamos a elegir este que el mayor nos pague de acá ácido bórico de vuelta bueno si ácido bórico aceptamos trabajo ácido bórico si señora si señora si señora si señora si señora si señora ey no seas atrevida te vas a de aquí para allá che bueno aceptamos el ácido bórico nos tocó otro mercedito vamos hoy estamos hoy la estamos pegando che bueno encendemos el camión gorda y nos vamos si nos vamos gordita para allá si no no la quiero che y acá por donde salgo ah bien bien tengo que ir para allá listo ajá señalo como si me vieran che y acá ¿cuál es la salida esto? ah tiene que ser por allá en el marcho escuchando fercho che uy no pero ahora tengo todo cambiado porque uy no eh ¿cómo hacen estos tipos? bueno encontré la salida encontré la salida che se ve lindo che me gusta está mucho mejor que los camiones alemanes eh eso estamos todos de acuerdo y ahora uy no 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 ah uff la vi re oscura chabón yo estaba mirando para el otro lado hostia tío che che un saludo muy 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 grande uy que mierda hice a todos los mexicanos porque sé que nos que nos siguen un montón eh ven los ven los 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 reels los shorts todo el tema che acá tienes correo ¿no? ay no ah ¿por qué? ah mirá si si tiene tiene gps ahí listo saco el gps este verguero ya está uh si 10 veces ay no para otra vez boludo ay es por el otro lado otra vez uy no acá seguro no veo nada alguien me la va a redar acá bueno 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 che y acá sería por acá no paso yo papá esto es ley de camionero universal el camionero toma la rotonda y olvídate ¿qué? otro otro más me chocó nada pero que son todos idiotas acá bueno freno de mano activado listo ahí está che pero ¿qué anda boludo? todo es cerebrado para manejar yo no entiendo nada boludo bueno tengo que unir para acá listo vamos para allá salimos está en verde está en verde el guiño bien gracias ay no y otra vez soy un idiota no es por acá es por el otro lado y acá me va a chocar otro idiota y listo ah no bien che cambia un montón la experiencia con con el volante se las re recomiendo bueno les comento el periférico que estamos utilizando es un level up bueno nada es lo que el presupuesto pudo conseguir flaco viste lo que están los los lobitech 300 gambas está bien mucho amor mucho amor al canal pero 300 gambas es mucha guita si no la gorda no come por un mes no que ojalá fuera un mes unos cuantos meses si y acá ah para acá para acá para acá para acá listo por acá ay no se me fue oh oh estúpido problemas técnicos taratatan 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 problemas técnicos ahora sí ahora sí no esto es todo nuevo como verán esto es todo nuevo bueno listo ahora sí ahora sí volvimos volvimos estamos en línea otra vez che este che tengo que fijar eso abajo la pedalera ay no otra vez eh que raro que no me hiciste señal luces ah parad no no puse nunca las luces bueno está de día no creo que me digan algo ya fue ya fue ahí vamos como estamos en afta estamos supuestamente bien si bueno vamos para acá che esto está muy apagado lo que está faltando son los cumbiones espérate una cumbia Messi cumbia para vos se va a entrar para vos se va a entrar vamos a poner musiquita porque es verdad así está re amargo el viaje y vamos a escuchar a ver quiero un si la de Sarbayán que la re pegó si la de Sarbayán y diga señor acá se conduce con la izquierda yo voy a decir flaco tengo amplia experiencia en el Eurotrack Simulator manejando el lado izquierdo de que me venís a hablar y le voy a decir chinga tu madre chinga tu madre chinga tu madre así que no olvídate no saben que quieren bajarme pero no saben cómo hacer bueno por acá che todo bachado todo roto todo precario ladriz bueno yo estoy ansioso que hoy juega el frionel Messi vamos Messi vamos hoy tiene que levantar esa copita este y y lo no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, claro, sí, para multarme sí, pero para arreglar el bache ese no. Hay que denunciarlo a derechos animales, boludo. Che, igual esta ruta está mucho más linda de las que venimos haciendo, eh. Subidita, bajada, espiola, mirá qué lindo paisaje que tenemos. Sí, la verdad que sí. Sí, mirá ese hermoso. Hermoso. Quiero ser tu turrito. Tremendo, tremendo. Sí, creo que voy a hacer varias rutas acá en Inglaterra, eh, porque me está gustando bastante. Me está gustando bastante. Ah, como un pelotudo estaba viendo a Charlie, me adelantaba por este lado y nada que ver. ¿Vieron el 4 a 1 de Boquita el otro día? Pa, pa, puro cine, eh. Fue sexo, chabón. Sexo. Qué golazo todo, toque de primera, era el Bocarselona, era. Hermoso, jamás vi un despliegue futbolístico tan grande. ¿Y eso qué son? OVNI, boludo. Porque dirigir avionetas no son y... Ah, los OVNI del Pentágono. Chabón, ah, no. Pero era rarísimo, ¿lo viste? Nos invaden, chabón, nos invaden. Se murió la reina y ahora los OVNI, los reptilianos, hacen lo que quieren. Chabón, música full 2000 esta, eh. Esto a Azerbaiyán le... Se quedaron en el tiempo. Uy, mirá un castillo, nada, olvidate. Sí, sí, es por acá, eh. Es por acá. Hola, princesa... No sé, alguna debe estar metida adentro. ¿Ovejas? Ah, no, que flá, eran piedras nomás. Che, lindo los... Ah, manejaba con un solo brazo porque somos así, perros. Somos argentinos. Tierra del Messi. Del Llegote. De Gardel. Del Tango. Y... Y Nati Peluso. Uy, pará, y acá tengo que frenar. Ah, bien, 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 bien. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Doblar para allá, ¿no? Uy, ya acá sí que se me quemaron todos los libros. Se me quemaron todos los libros. Avanzamos entonces acá. Según esto, tengo que venir acá y acá doblar. Bien. Bien, 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 bien. Y acá sería... Y acá sería... Let's go. Igual les comento, esto es rey, no tiene nada que ver con nada, pero yo tengo una camioneta automática. Y entonces el pedacito se me... Nada, le lembré que me costó un huevo, así que no lo sé ni usar. Así que... Así que nada, lo mandé full automático. Y a la mierda. Como manejo yo la vida real. Así que... Así que nada. Bueno, esto es una autopista, así que puedo ir. Así que nada, le lembré a la mierda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Todo estresado, chau. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a lo seguro. ¿Dónde te lo dejo? Bueno, la triple T. Y nada, si te gustó, comentar a tu perro que el video está buenísimo. Chau, chau.